Después de todas las reuniones mantenidas con todo el mundo, después de la manifestación del día 19 de mayo, al acabar la misma se nos ocurrió proponer un debate con los cuatro partidos políticos que actualmente pueden gobernar y llamamos a los candidatos al Congreso de la provincia de Teruel. Y a lo largo de estos 25-30 años han gobernado en esta comarca, en España y en Aragón, básicamente dos partidos y mucho más, luego si hace falta lo explicaré, el Partido Socialista que el Partido Popular. Y cuando ha habido reestructuraciones del sector de la minería y sobre todo reindustrialización, en nuestra opinión, ha sido siempre cuando ha gobernado el partido que yo represento en este momento, aunque represento una coalición con el Partido Aragones. Que Endesa tiene un compromiso con esta tierra y que lo tenemos que reivindicar. Que somos conscientes que el Estado tiene que ayudar para que haya un marco regulatorio para que se hagan esas inversiones en la central térmica. Pero también somos conscientes que Endesa tiene también que invertir y tiene que poner de su dinero. Ya sabemos que el sector automóvil está ayudado, financiado. Sabemos que el sector de la agricultura también. Sabemos que el sector del turismo también. Pero lo que sí que tenemos claro es que el sector de la minería, mientras no haya alternativas, tiene que seguir siendo un sector ayudado. Nosotros el 7 de junio firmamos el acuerdo para exigir al gobierno a cumplir este marco que se firmó en su día. Y con ello hemos demostrado nuestro compromiso no solo en Aragón, sino a nivel nacional, para apoyar la minería y el sector minero y de la energía. Creemos que seremos capaces de trabajar con los ciudadanos y yo no me conformo a consentir esta sentencia de muerte que acaba de firmar nuestro gobierno para nuestra provincia y para nuestra comarca en concreto. En primer lugar, en la última legislatura, el Foro de Asturias presentó una iniciativa en el Parlamento con 7 puntos para salvar las cuencas mineras. Somos el único partido que votó a favor de todos los puntos, los 7 puntos. El Partido Popular no le gustaba la idea del céntimo verde, a Ciudadanos no le gusta la idea del 7,5 en el mix energético. Eso está votado en Comisión de Industria. Por lo tanto, esos son hechos. Y uno puede ir a la Comisión de Industria y ver a lo que votó cada partido político. Y yo creo que lo que tenemos que evaluar.